Nada es eterno, hay que vivir el momento La vida no es como un cuento, no sabes cuándo te toca partir Nada es eterno, la vida no es como un cuento Hay que vivir el momento, no sabes cuándo te toca partir Y yo estoy consciente de que nada es eterno El tiempo sigue pasando y yo sigo aquí viviendo Hace tiempo que te fuiste de mi vida Me metí en un laberinto que no encuentro la salida Mi mente da muchas vueltas y mi corazón se cierra Y me sigo preguntando por qué Dios lo quiso así Pero así es la vida, ya no hay mucho que decir Yo sé que estás en un lugar donde tú eres muy feliz Y donde quiera que estés, te recordamos aquí Siempre estarás aquí dentro de mi corazón Te juro que te extraño y quiero verte por favor Quiero verte por favor El día que te fuiste es un recuerdo que en mi mente Se derramaron mil lágrimas y eso no era frecuente Pero yo estoy consciente que hay que vivir el presente Solo teniendo en mente de que nada es para siempre Sí, de que nada es para siempre Eres un angelito que me cuida desde arriba Y solo por ti seguiré firme en esta vida Sí, seguiré firme en esta vida Nada es eterno Esa lanzando VAR 2014 Los Nogales Records AR Pro Blanquito Flow AR Producciones Una canción del corazón Nada es eterno Oh, 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 oh Yeah, eh, eh La, la, la Oh, 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 oh Nada es eterno Hay que vivir el momento La vida no es como un puento No sabes cuando te toca partir Nada es eterno La vida no es como un cuento Hay que vivir el momento No sabes cuando te toca partir Y hay que estar conscientes De que nada es para siempre Nada es eterno Por eso a veces tenemos que aprovechar lo que tenemos Hay que saber valorar lo que tenemos Y lo que la gente hace por nosotros Es a Lanzando Val 2014 Hay reproducciones El blanquito flow Desde los Nogales Records La 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 Yeah Yeah La 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 Yeah La 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 la